Gente sin querer, qué majo Romay, eh, tío. Sí, sí, el que no ha venido, ¿no? Sí, sí, sí. Fernando, ¿no? Sí. Fernando. ¿Qué te cuentas de una manera coherente, Coronas? Bueno, vengo a ofreceros una cosa que de verdad pienso que he encontrado ya ahora sí, eh, o sea, hemos repetido siempre sección. Sí. Hoy he encontrado el norte de mi función en este programa. He encontrado la fórmula perfecta para hacer que este programa sea más solidario, que seamos más buenos. ¿Qué es lo que se lleva en la televisión ahora mismo? Ayudar. Siempre estás con esa mandanga tú, ¿no? Soy muy monja a la hora de hacer la televisión. También, también, sí, sí. Soy la primera vez que se lo oigo. No, es verdad, ayuda social, lo dice. Sí, ayudar, ¿no? Lo dice, lo dice. Lo dice, pero no lo hace. Voy de cara, voy de cara siempre. Vas de cara, sí. Sí, no como Iturriaga. Sí, pero, a ver. Está bien este nuevo palo que hemos cogido, ¿no? Es un palo muy interesante. ¿Cuánto se marcha? Se marcha el invitado y lo crujes. Palo mero, o sea, Iturriaga, piensa, piensa, iturriaga con lo alto que es, piensa cuando va en el metro cuánta gente le huele el culo, o sea... Va, hombre, va, va. Es que... ¡Ah, hombre! En todo caso, a ver, se lo ha dicho a la cara. Me la ha contado, es que me la ha contado él. Ah, te lo ha contado. O sea, me escribió a contar yo si me la ha contado él. Vale, vale. Estabas en ayudar a la sociedad. Sí. Voy a crear una sección nueva, y que es muy nueva, y aprovecho para dar las gracias a Clara, esa pedazo de profesional que hace las cabeceras de mis secciones fracasadas. ¿La conoces ya? No, todavía no. Ni por WhatsApp. Como no tengo, pero te mando un beso, Clara, por favor. Hoy he creado una sección que se llama Feliz Muerte Años. ¿Es bonita o no es bonita? Sí que es bonita. Y la cabecera también. Nos empeñamos siempre en felicitar el día del nacimiento de las personas, pero no nos acordamos nunca de la muerte del susodicho. Porque no se lo pueden felicitar, porque se han muerto, Javi. Hasta aquí la sección. No, porque es como olvidarlo, Berto. Claro. No mueres, no mueres mientras te recuerdan. Claro. Es lo bonito de decir Ya aprendí de los chinos, ahora. Entonces, ¿qué es lo que propones exactamente? Por cierto, Iturriaga no tiene ni puta idea de chino. Va, hombre, va. Esto es una mierda que se ha inventado, pero eso es mentira. Bueno, he hecho, y es de amigo, ¿eh? Pero he hecho un decálogo de siete muerte años, de siete personas que han pasado a la historia. Por ejemplo, tal día como hoy, 27... ¿Estamos en 27? Sí. 27 de noviembre, sí, han pasado de las 12, ¿no? Sí, sí. Vale, 27 de noviembre, en 1811, murió un hombre. Bueno, no murió, se automató, se suicidó. ¿Sí? Sí. Se automató, ¿eh? Se automató, sí. Automáticamente. Automató. Se fotomató, el mismo. No se hizo selfie, pero se automató. Vale, vale. Y se suicidó por un problema con la monarquía, con los reyes. ¿Ah, sí? Sí. Todo el mundo le preguntaba, ¿dónde está Baltasar? ¿Dónde está Baltasar? ¿Dónde está Baltasar? Ay, ¿dónde ha dejado Baltasar? ¿Dónde está Baltasar? Esa es la misma pregunta todo el rato, la puede decir. Sí, sí, sí. Pero todo el mundo le preguntaba lo mismo. Y no aguantó la presión. Estoy hablando de Gaspar Melchor de Jovellanos. Real, ¿eh? Aquí tengo la foto. ¿Gaspar Melchor? ¿Si lo llamaba Gaspar Melchor? Gaspar Melchor de Jovellanos. Compadres así, tan hijos de puta, ¿para qué quieres un amigo? ¿Cómo le puedes llamar a un hijo Gaspar Melchor? O sea, y el día que venían los reyes, él que pensaba que tenía que venir él a dejarse los regalos. Y encima eran dos. Venga, otro porteaños, va. Este hombre, la única foto que tengo es en blanco y negro. En 1918 murió Auguste Louis-Maurice Lebequet de Bill Maureen. O sea, un biólogo francés, su DNI lo llevaban entre dos personas, eran primos suyos, no podían entre una. Murió un día que tuvo que repetir un día en la Seguridad Social su nombre, le faltó el oxígeno y falleció. Morís. Y lo peor no es eso, lo peor es que tenía una lápida, una lápida rara, porque fíjate cómo era el nombre, tenía un nombre muy largo. O sea, la entrada del nombre parecía como una señal de tráfico. O sea, pero bueno. Y otro que me gusta mucho que es que el 27 de noviembre murió esta mujer que es bellísima, Lotte Leña. Lotte Leña, Lotte Leña. Una cantante y actriz austríaca, su padre se hizo un lío, estaba dándole de alta por teléfono en el registro por teléfono en una gasolinera y estaba comprando leña para su calefacción. Y entonces el del registro le dijo, ¿cómo llamamos a la chiquilla? El otro, dame un lote de leña. Pero... Pero espera, lo peor no es eso. No, pero esto es una mierda, esto no es una anécdota. Lo peor es que al gasolinero le dijo, dame una Rebeca, porque le creía que es más Rebeca, y se llevaba una chaqueta de la gasolinera. Eso era lo peor, ¿sabes? Ahí es donde se junta todo. Y luego esta me gusta mucho. En 1968 la escuchó Ángela Aames, ¿vale? Si juntamos Ángela Aames, son tres AEs juntas. Ángela Aames, ¿vale? Viéndola así, lo que menos te fijabas eran las tres AEs que estaban juntas. Sí, sí, sí. Actriz, ¿eh? Sí, actriz. Pero fue, antes fue dentista, porque cuando le decían su nombre, incluso los maestros Ángela Aames, abrían tanto la boca y le decían, hostia, muela pica. Y fue dentista. Desarrolló una habilidad ahí, ¿no? Claro, pero cuando vio que siendo dentista le miraban los pechos, dijo, hostia, pues mago, actriz, ¿sabes? Claro. Y ganó mucho más dinero. No, ganó menos dinero, pero se lo pasó mejor. Es verdad. Patentista. Esta persona, que podría ser digna de un programa de esoterismo, ¿vale? Es Raquel Señoret. Ajá. Una poetisa chilena que la palmó en el 90. Claro, se vino a Cataluña cuando le quedaban 20 años para morir y tenía unos problemas grandes. Porque dice, ¿cómo te llamas? Raquel. De apellido, Señoret. Ya, Señoret, pero eres chica. Sí, Raquel. Y de apellido, Señoret. En catalán es Señorito. Sí. Y se mató ella sola. No se ha portado la presión tampoco. Se suicidó haciendo un castellet y eso se era anchoveta y era ya muy mayor. ¿Anchoveta? Sí, sí, sí. Y cayó, cayó mal, cayó mal, cayó mal. Quiero, nada, siempre con el afán de mejorar, quiero decirte que no dices bien ni castellet ni anchoveta. ¿Anchoveta? No dices nada bien, pero se entiende, ¿eh? Anchoveta y castellet. Sí, castellet y anchoveta. Bueno, y tú tampoco hablas bien japonés. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que era chino, es que era chino. Era chino. Ah, vale.